A eso nos referimos con el canto de Ceterina, que es un canto fantástico que está todo el tiempo creando un documento que nosotros podemos ir a repasar en unos años y que nos va a hablar un poco para que entendamos el rompecabezas de lo que ha pasado en este país. Edgar, ¿tú quieres hacer alguna pregunta a Ceterina? Ceter, cuando tú comenzaste a cantar, ¿cuáles eran los ritmos que más te llamaban la atención? ¿Cuáles fueron los ritmos con los que tú empezaste a cantar? Empecé con el Ceterina sentado, pero en esos mismos meses empezó la gente, los colombianos, a salir de Venezuela por las bajas de Bolívar. Y en esos días vino un vecino de mi mamá, pero yo lo conocí a él. Y tenía dos días de 20 horas que no me venía en la calle, ¿no? Y yo llegué a él y me dice a él, ¿por qué? ¿Qué está, venió? Que estuvo triste de Venezuela. Y que antes los caminos, cuando Venezuela la pata varía, que venía a Venezuela, estaba a Venezuela fiesta, que hacían eso. Era alegría en lo que venía a Venezuela por ver atrás, la vi dándole trago a los amigos y a los familiares. Y como yo vi a él, que vino muy triste, y no lo vi ni en la calle, a mi casa de la pregunta, y él me dijo. Y en la noche, porque además me hago poner algo que tengo en la mente en los días, cuando hay que un sueño en la noche, y me recuerdo algo que yo me quedo pendiente, y algo que yo viví en mi viñe, en todas las conclusiones, y digo, yo pensé en la conclusión de esa, por la baja de la pata de Venezuela, de aquí en Colombia, no hay. Y yo me recusaba ahí, y a mí se levantaba ahí, una noche, lo metaba en ese tiempo, de la llave. Y yo iré, pues, a él no le dio al calma, si no te salgo, y yo le fui cantando la gente. A pegarita, a pegarita, Venezuela con Colombia, a pegarita, a pegarita, a pegarita con dos hombres, porque la plata de Venezuela, aquí en Colombia ya no vale, con sus tabernayas, con chávez, mares, y la montone. Y a yo no voy a Venezuela, que el bolívar aquí no vale, y me quedé mal, ya la baja cultivando mis cañanes. Y si me voy a Venezuela, de hoy solo a mi tampoco, y por Curribella se fue, y mira cómo quedé yo. Y a yo me quedé aquí en Colombia, pidiendo la ayuda santo, porque la plata de Venezuela, aquí en Colombia ya no vale. Y si me voy a Venezuela, de hoy solo a mi tampoco, y a yo me quedé aquí en Colombia, cantando bien, bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.